VENEZUELA Ustedes pensarán que Venezuela es fácil. No hay rival fácil en la vida. En todos los departamentos siempre alguien tiene cosas positivas. Todos tenemos cosas positivas. Venezuela tiene cosas positivas. No los miren a huevo a los venezolanos. Acá está Rondón. Rondón está en el Málaga, en el equipo de Pellegrini. Es un jugador extraordinario. De lo mejor de la Copa América. Salomón Rondón, el venezolano de cabeza, anota su tercero del año. ¡Qué partido, chatos, menos de menos! Hola, amiguinos de YouTube. Soy el viejo Toga. Y soy el veterano del fútbol. Y hoy estamos realizando el análisis de la vino tinto de la Venezuela de José Peseiro. El portugués asume las riendas de la selección venezolana el 4 de febrero del año 2020. José Peseiro, de 59 años, ya tiene más de 26 años de trayectoria. Y entre los clubes que ha dirigido están el Nacional de Madeira, el Sporting de Lisboa, el Panathinaicos griego, el Sporting de Braga, equipo con el cual obtuvo su única Copa de Liga. Con todos mis respetos. Y también dirigió al Porto, es tal vez el equipo más poderoso de Portugal. En los años 2009 y 2011 dirigió a la selección de Arabia Saudita. Lamentablemente no logró clasificar al Mundial de Sudáfrica el año 2010. Fue también el asistente de su compatriota Carlos Queiroz en el Real Madrid. Esto fue la temporada 2003-2004. José Peseiro y sus dirigidos debutaron en las eliminatorias de Qatar 2022 ante Colombia. La cual los venció tres goles a cero. Y usaron en Barranquilla la formación 4-5-1. Esta consiste en cuatro defensores en línea. Dos mediocampistas de contención. Sobre estos dos mediocampistas van tres jugadores. Dos por las bandas y uno por el centro. Y dejando un solo hombre en delantera. El cual en esa oportunidad fue Sergio Córdoba. En la segunda fecha, disputada en el Estadio Olímpico de Mérida. Venezuela se inclinó un gol a cero ante Paraguay. Y presentó la formación 4-3-3. Esta consiste en cuatro defensores en línea. Un mediocampista de contención. Dos volantes mixtos. Y tres atacantes. Dos por banda. Y un centro delantero. Resultado fue como esperaba. Venezuela usó el mismo esquema en la tercera fecha. En la derrota 1-0 ante Brasil en el Morumbí de Sao Paulo. Y en la cuarta fecha. En donde le ganaron a Chile en el Estadio Olímpico de Caracas. En estas dos fechas el centro delantero fue Salomón Rondón. Ahora vamos a analizar a los jugadores protagonistas. Los cuales usó José Peseiro en estas cuatro fechas de las eliminatorias. Y nos centraremos en la formación 4-3-3. En la portería. El titular en las cuatro fechas ha sido Wilker Fariñez. Jugador del Lens de la Liga 1 francesa. El cual a pesar de que la posición de portero amerite más altura. Él con tan solo 1 metro 75. Se ha ganado el puesto de titular. Y hoy en Venezuela en ese puesto. No tiene competencia. Ha recibido seis goles en las eliminatorias. Es un portero que va muy bien. En los balones aéreos. Y de muy buenos reflejos. A Niguines. Casemiro no está. Pero si está perdido. ¡Oh señores! ¡Polines! ¡Tiro de esquina! De lateral derecho. Encontramos a Rolf Feldscher. Del Westburger Kickers. De la segunda división de Alemania. Es un futbolista suizo-venezolano. Juega como defensa central. Y también lo hace de lateral izquierdo. A pesar de que juega por las bandas. No es un jugador muy veloz que digamos. Y no tiene muy bien pie en los pases. Lo que sí que es un jugador muy fuerte físicamente. Es muy duro vencerlo en el mano a mano. En una pelota dividida. En este puesto de lateral derecho. José Peseiro también ha usado a Ronald Hernández. El cual juega en el Aberdeen. Del FC de la Primera División de Escocia. Este jugador fue el titular en la derrota ante Colombia. Lamentablemente debido a su bajo desempeño. José Peseiro no lo ha vuelto a alinear en la oncena titular. Otra alternativa de lateral derecho es Alexander González. El cual fue titular en la victoria sobre Chile. Y juega en el Málaga de la segunda división española. De central derecho está Jordan Osorio. Juega en el Parma de la Serie A italiana. Es un espigado central. De un metro ochenta y nueve centímetros de estatura. Defensa muy fuerte. Y de un gran rendimiento en el último partido contra Chile. Aún así también es muy lento la cobertura. Y un poco limitado en cuanto a técnica. La verdad, las cosas como son. El otro central es Wilker Ángel. Juega en el Akhmat Grozny de la Liga Premier de Rusia. Es otra de las torres venezolanas. Mide un metro noventa centímetros. Jugador muy fuerte en el juego aéreo. Es un gran interceptador. Y con gran espíritu de lucha. El otro central que ha usado José Peseiro es John Lancelot. El cual ha tenido intermitencias en la oncena titular. Es por eso que no lo hemos puesto en esta oncena, en esta formación. Debido a sus lesiones principalmente. Juega en el Brescia de la Serie A de Italia. Esta torre, ¿saben cuánto mide? Mide un metro noventa y ocho centímetro. Ha convertido goles. Es un central que tiene gol. Según lo que hemos visto. Hemos revisado que Venezuela registra hombres muy fuertes en el juego aéreo. Y de gran físico. Y este no es la excepción a mi Guinness. Puede ser. En la banda izquierda. No hay un titular fijo. Y como dice Ricky Martin. Ha sido durante años una asignatura pendiente. Ya que no han podido encontrar un lateral óptimo en esta posición. Asignatura pendiente. José Peseiros ha usado en esta posición a Roberto Rosales. El cual no juega en esta posición de forma natural. Ya que juega de lateral derecho en el Leganés de la Segunda División de España. Roberto Rosales es un jugador de características de lateral ofensivo. El cual le da salida por las bandas a Venezuela. Es un buen jugador y tiene mucha experiencia en la vino tinto. La otra alternativa en este puesto es Luis del Pino o Luis Mago. Es un jugador que yo conozco muy bien. Yo sabía que te conocía. Ya que jugó en Palestino, mi club del alma, en la temporada 2019. Dejando muy grata impresión en nuestra afición. Hoy juega en la Universidad de Chile de la Primera División de mi país. Es un jugador muy fuerte. El cual puede jugar de lateral izquierdo. Debido a su perfil zurdo. Y también de defensa central. Jugó contra Chile y le dio el primer gol a su selección. Es un jugador con características defensivas. No es un jugador veloz. Y no se le puede solicitar que se vaya y se descuelgue por la banda. Y meta centros con facilidad. Y eso José Peseiro lo sabe muy bien. Es por esto que no ha sido el titular de manera regular en la vino tinto. En el medio campo, de volante de contención, encontramos a Tomás Rincón. Juega hace muchos años en el fútbol italiano. Hoy está en el Torino. Es el pivote y capitán de la vino tinto. Es el hombre que le da el equilibrio defensivo a este equipo. Es un jugador de gran actitud defensiva y muy fuerte en la marca. A sus habilidades dentro del campo de juego, le sumamos su vasta experiencia vistiéndola vino tinto. En esta clasificatoria, seguramente buscará su última oportunidad para llegar a un mundial. Digamos que ya es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol venezolano. El día en que se retire del fútbol, se convertirá en la gran leyenda llanera. Jangel Herrera Es otro de los finalistas del Mundial Sub-20 de Corea 2017. Jugador del Manchester City. Hoy se encuentra cedido al Granada de la Primera División del Fútbol Español. De todos los jugadores venezolanos que hemos revisado y que vamos a revisar en este video, me atrevo a decir que el jugador que más cerca está de la elite del fútbol mundial es este Amiguinis. Es por algo que el Manchester City fijó sus ojos en él, ya que es un gran volante mixto, defiende y ataca de gran forma. Es un jugador con un gran espíritu de lucha y un gran interceptador. Se carga por la derecha y acompaña al centro delantero en los ataques de la Vinotinto. Muy buen juego aéreo y gran visión de juego. No podía creer que un guerrero de clase tan baja como tú superara los poderes de un príncipe frío y calculador como yo. El otro volante es Christian Cáceres Jr. Juega en los Toros Rojos de Nueva York. Él también fue subcampeón, sub-20 en el Mundial de Corea 2017. Es un jugador de características omnipresente. Me explico, es un jugador que va de ida y vuelta en el mediocampo de la Vinotinto. En los momentos en que José Peseiro busca ganar los partidos o tener más tenencia del balón, siempre hace entrar a jugadores con más vocación ofensiva en el mediocampo. De esta forma genera un cambio en la formación del 4-3-3 al 4-2-1-3, dejando un mediocampista mixto y un mediocampista de contención y un media punta que acompaña a los tres de arriba. Ahí es donde recurre a dos grandes jugadores. El primero es Rómulo Otero. Es otro de los jugadores que jugó en la Liga Chilena. En la temporada 2015-2016 defendió los colores de Guachipato, de la primera división de mi país. Es un jugador muy polifuncional, ya que puede jugar de extremo izquierdo, de extremo derecho y de media punta. Es un jugador de gran gambeta. Hoy está en el Corinthians, donde ha tenido grandes actuaciones. Es un jugador rápido, muy buen asistidor y un gran lanzador de faltas. Sus tiros mezclan el efecto y mucha potencia, migueles. El otro jugador que hace las mismas funciones que Rómulo Otero es Jefferson Zavarino, ya que juega de extremo derecho, de extremo izquierdo y también de media punta. Hoy está en el Atlético Mineiro. Es un jugador que le gusta moverse por las bandas, aunque también muchas veces durante el juego se sitúa en el centro del área. Desde las bandas es donde envía centros mortales a sus compañeros de ataque, además de ser muy rápido y un gran gambeteador. El centro delantero es Salomón Rondón, el ex Málaga y hoy atacante del Dalian Pro Chino, es un delantero muy fuerte, de 1 metro 86 centímetros de estatura. A sus 31 años de edad, sigue siendo un goleador de estirpe, de raza, el cual no perdona dentro del área, que es su hábitat natural. Hay dos formas de anularlo. La primera es cortándole la línea de pases. Esto es impedir que de banda le envíen centros o pases. La segunda es poniéndole al lado centrales de la misma estatura y potencia que él. Si le ponen marcadores bajos, inferiores a su tamaño, este jugador va a correr con mucha ventaja e inclinará la balanza en favor de la Vino Tinto. Los otros jugadores venezolanos que juegan en esta posición son Sergio Córdoba, el cual alineó las dos primeras fechas de la eliminatoria, y juega en la Bundesliga Alemana. Y el otro es Josef Martínez. Gran promesa del fútbol venezolano, juegan en la Atlanta de la MLS de Estados Unidos. De puntero izquierdo está Darwin Machís. Juega en el Granada de la Primera División de España. Es un jugador muy habilidoso, el cual a través de sus diagonales llega a producir mucho daño en las defensas rivales. Además de ser un jugador muy veloz y de gran disparo a portería. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Golazo. Gol. Golón. El otro puntero izquierdo de la Vino Tinto es Jefferson Soteldo. Es muy conocido en el fútbol chileno, ya que jugó en Huachepato y en la Universidad de Chile. Él puede jugar de media punta, de extremo derecho. Soteldo posee una gran velocidad, muy explosiva. Una gran facilidad de disparo. Va buscando la pelota Soteldo, señoras y señores. Se viene Santos. Le va a pasar Jonathan la atención. Y además de ser un gran asistidor. Recibe en zona peligrosa. El punto débil de este delantero es su regularidad. No es un jugador constante en su juego. Y eso tal vez le ha impedido llegar a Europa y ser un jugador de élite en el fútbol mundial. Muchos dicen que estaría en los planes del Tottenham de Inglaterra. Estoy ilusionado porque me esperaba mucho más. Pero los jugadores como colectivo también. Y los jugadores individualmente también. Si tú vas a preguntar a un por uno si pensaba hacer un mejor partido, obviamente todos iban a responder. Estoy ilusionado. Me esperaba mucho más. Me esperaba hacer mucho más. No es muy difícil de entender que todos salimos con esta sensación. Pero el partido terminó. Ya, amiguinas de YouTube. Resumiendo de cómo juega la Venezuela de José Peseiro, les puedo decir que es un equipo que juega el contraataque. Y la presión que ejerce la empieza en esta zona del campo. Y es ahí donde empieza a bloquear a los posibles receptores. Entonces, la tenencia del balón no es prioridad en su sistema de juego. Así lo indican las estadísticas. José Peseiro entra siempre en el primer tiempo con el único objetivo de mantener en cero su portería. En el segundo tiempo, en el momento en que se da cuenta que ha encontrado un buen equilibrio entre defensa y ataque, es cuando hace entrar a Soteldo o Rómulo Otero. La idea es darle refresco a los extremos e intentar meter un buen balón a rondón. Venezuela es un equipo que ataca por las bandas. Sus extremos intentarán realizar una diagonal. Si no logran hacerlo, si no pueden hacerlo, enviarán centros a Salomón Rondón. En cuanto a su talón de Aquiles, es claramente su defensa, la cual es muy endeble y muy lenta. Y cualquier delantero de Sudamérica medianamente habilidoso, la puede penetrar fácilmente. Son fuertes en el juego aéreo, pero muy rústicos con la pelota en los pies. Venezuela juega a los FSAI y amontonan sus jugadores en el centro del campo. Esto quiere decir que si se les quiere ganar, se les debe ganar por las bandas. No como lo hizo Chile, que lo atacó por el centro y pagó gravemente las consecuencias. Esto ya no es divertido, es triste. Ya, amiguinets de YouTube, ahora les toca a ustedes analizar este trabajo en los comentarios de este video. Yo quiero saberlo todo. Me gustaría saber si crees que José Peseiro llevará a Venezuela a los desiertos de Qatar. O si tienes más dudas, las puedes indicar en los comentarios, los cuales gustosamente voy a contestar. Y lo último, no te puedes perder la última parte de este video. Y ahora ya saben cómo juega la Venezuela a la vino tinto de José Peseiro. Mi Guinness, suscríbete a mi canal, activa la campanita si quieres recibir mensajes de que he subido un nuevo video. Y, por supuesto, regálame un like, el cual me ayudará mucho en este canal. Recuerden siempre que con el viejo Toga, la diversión está asegurada. Chao, amiguinets, y muchas gracias por ver este video. ¡Jaolín!